Una deuda superior a 2 mil millones de pesos, un entorno de corrupción y abandono total, fue lo que heredó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la administración pasada. Pues cubrimos los gastos que heredamos, las deudas millonarias que heredamos de la administración anterior, y eso lo hicimos en los primeros, pues yo diría el primer mes, el mes de enero, donde con un acuerdo con la Secretaría de Hacienda revisamos todos los compromisos que habíamos heredado y fueron cubiertos, en la mayoría de los casos. Lo que nosotros pagamos fue en el orden de un poco superior a los 2 mil millones de pesos. No recuerdo exactamente la cifra, pero rebasaba los 2 mil millones de pesos. Eran compromisos, eran contratos y eran deudas que se venían rezagando, sobre todo en la comercialización de grados. Ahora es un reto acabar con la corrupción y sacar adelante al sector agrícola. Ha sido un proceso que entendemos, pues es un proceso que va a tardar tiempo, tristemente en la corrupción y esa forma de manejo y de favoritismos, ha sido, pues ha estado muy arraigado, pero estamos firmemente convencidos que en esta administración vamos a lograr y vamos a evitar esa corrupción, sobre todo esos malos manejos de los recursos. Nuestra convicción y el compromiso con el presidente y de ahí con toda la sociedad es de que firmemente vamos a atacar la corrupción y en eso estamos. En entrevista con Notimex, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, resaltó que uno de los retos es que el café mexicano tenga un precio justo. México, Centroamérica y Colombia, pues aportan una importante proporción del café que se consume en el mundo, más o menos 40 millones de sacos. Sin embargo, el costo del café ha estado muy deprimido, no obstante que esta región, que le llamamos Mesoandina, o sea, la Mesoamérica más a los países andinos, aporta el café de la mayor calidad del mundo. Solo en Centroamérica hay más de 600 mil familias que dependen directamente de las pequeñas parcelas de café y que al no haber un precio justo, pues estas familias tratan de buscar otras opciones, dentro de ello la migración. Al no tener un precio justo, pues muchas veces el café se queda, en los cafetales, genera crisis desde el punto de vista de los ingresos y como consecuencia, al dejar la cereza en la planta, genera enfermedades. Precisó la preocupación por la sequía que azota a la producción nacional de frijol. No obstante, dijo que la Secretaría a su cargo cubrirá la demanda que existe. Este año hemos tenido el año más caliente desde 1953, según los datos de la Comisión Nacional del Agua, donde tuvimos temperaturas extremas que rebasaron los 50 grados. Esto lo que propició es que vino asociado a la falta de la lluvia normalmente que se establece en este ciclo de primavera-verano y afectó la producción fundamentalmente de frijol, que es los estados donde más severamente hubo estas temperaturas extremas. El tema de la sequía, el tema del cambio climático es una realidad. Vamos a seguir trabajando hacia la adaptación de la agricultura ante estos imponderables climatológicos que van más allá de las temperaturas, problemas de agua, erosión de suelos y sobre todo emergencia de plagas y enfermedades. Tenemos por otro lado capacidad presupuestal no muy amplia, pero podremos atender los otros temas que la Secretaría normalmente ha venido desarrollando. Esto mucho como lo hemos venido haciendo este año, con el trabajo coordinado con el sector privado, las alianzas complementarias para atender algunos de los otros temas. Dijo que el presupuesto destinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alcanzará para atender las prioridades en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí hay que entender que el cambio es un cambio real, de que la cuarta transformación es un mecanismo que no obedece a cómo se venían creciendo los presupuestos anteriores, donde había proyectos específicos para cada producto, para cada estado, para la maquinaria, para el riego, etc. No es que tengamos una disminución, es que hay una diferente forma de ejercerlo y sobre todo de priorizar lo más importante.